Le recordamos a nuestros clientes que en el piso 5 está nuestro departamento de niños. Todo mi capital es de 50 dólares como mucho. Ese cliente está ahí desde hace una hora. ¿Será que va a comprar algo? Disculpe, señorita. Haga silencio. Este cuesta 60 dólares. Este 120 dólares. Y este 55 dólares. Es una lástima. ¡45 dólares! Si son 45 dólares más el impuesto. Eso es. Eso es. ¡Sí me alcanza!